¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! La casa de papá cerdito. Papá cerdito trabaja duro en su estudio. ¿Qué estás haciendo, papi? Construyo una nueva casa. Pero es muy pequeña. ¿Es una casa para duendes y hadas? ¡Oh, no! Este es un modelo. La casa verdadera será más grande. ¡Ah! Y este es un dibujo de lo que hay que construir. Creo que le hace falta algo, papi. ¡Listo! Peppa dibujó un columpio para el jardín de la casa. ¡Perfecto! ¿Quieres visitar mi nueva casa? ¡Sí, por favor! Papá cerdito lleva a Peppa y a George a ver la casa que está construyendo. ¡Aquí estamos! ¡Pero papi! ¡Aquí no hay nada! Eso es porque la construcción aún no comienza. ¡Excavadora! Ahí está el señor toro y sus amigos. El señor toro ha llegado a construir la nueva casa. ¿No la construyes tu papá? Ya hice la parte más difícil. El señor toro solo tiene que seguir mis instrucciones. Hola, papá cerdito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un estacionamiento? ¿Una piscina? ¿Una estación espacial? Una casa. ¿Puede hacerla exactamente como esta, por favor? Pero más grande. Papá cerdito quiere una casa. ¿Va a estar hecha de paja? ¿O de palos? ¿O de ladrillos, papá cerdito? Ladrillos, por favor. ¡Buena elección! Y no olvide el columpia. No te preocupes, Peppa. No lo olvidaremos. ¿Puedo ayudar? George también quiere ayudar. Ahora, George. ¿Puedes poner un poco de mortero aquí? ¡Eso parece lodo pegajoso! El mortero es un tipo especial de lodo que sirve para pegar los ladrillos. Peppa, ¿quieres poner el primer ladrillo? ¡Sí, por favor! ¡Bien hecho! Yo haré el resto. Hay que poner los ladrillos derechos y nivelados. ¿Ves? Línea tras línea. ¡Eso tardará mucho! ¡Sí! ¿Pero va a terminar hoy? ¡Oh, no! No puedes hacer una casa en un día. La terminaremos mañana. Bueno, hasta mañana, señor toro. ¡Adiós! ¡Adiós! George puso un lodo pegajoso. Y yo puse un ladrillo encima. Eso suena muy emocionante. Ahora cierren los ojos y a dormir. Ya es de mañana. Peppa y George no pueden esperar a ver la nueva casa. ¡Terminaron! ¡Casi terminaron! Solo hay que inspeccionarlas. El señor conejo es el inspector de construcción. ¡Mmm! Muy bien! ¡Pero esperen! ¡No está terminada! ¿Qué? ¡Olvidaron el columpio! ¡No! ¡No podíamos olvidarlo! ¡Gracias, señor toro! Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos. ¿Vecinos? Sí, Peppa. Tenemos nuevos vecinos. El señor Lobo y su familia van a mudarse a su nuevo hogar. ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¡Hola! Soy Wendy Lobita. Soy Peppa la Cerdita. Gracias por construir nuestra casa, papá cerdito. ¿Está hecha de paja? ¿Palos? Está hecha de ladrillos. Veamos qué tan fuerte es. ¿Soplaré? ¿Soplaré? ¿Y so... ¡Mmm! ¡Qué fuerte! ¿De qué dijo que está hecha la casa, señor cerdito? De ladrillo. Así que ni siquiera lo piense. ¡Oh! ¡Un columpio! ¡Esa fue mi idea! ¡Es muy buena! ¡Ahora tú sube! ¿Puedes empujarme? ¡No! ¡Mejor soplaré y soplaré! ¡Eso! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! Doblaje por Candiani Dubbing Studios